No, de eso no hablo, fíjese. Para mí es muy importante no tener resentimiento, lo único que busco es esclarecer la verdad. Algún acercamiento con la señora Sasha Sokol para terminar. No hablo de eso, fíjese, no puedo. Todos hemos sido testigos de la lucha de Sasha Sokol por encontrar justicia a lo ocurrido con Luis de Llano cuando ella contaba con tan solo 14 años. El revuelo se formó en una entrevista con Jordi Rosado donde el veterano productor tomó con ligereza al ser cuestionado sobre la relación que sostuvo con la jovencita que desató la ira de la actriz, pues se propuso a verlo tras las rejas. Un año después del hecho, por primera vez Luis de Llano habla frente a las cámaras, pero lo que resaltó fue una vez más la ligereza con la que se refiere a la actriz y estas fueron sus palabras. Algún acercamiento con la señora Sasha Sokol para terminar. No hablo de eso, fíjese, no puedo. ¡Ah! Muchas gracias. Si bien es cierto no quiso hablar de la actriz, pero con un gesto de indiferencia y ligereza logró denotar que le va y le viene. ¿O tú qué crees? Sasha Sokol vio la entrevista y no pudo evitar reaccionar en sus redes sociales tildándolo al músico de este modo. Y este es el mensaje, perdón Pati, que Sasha publica en sus redes sociales en reacción a esta entrevista tan breve. Dice, cinismo, empieza por esa definición, nombre masculino, actitud de la persona que miente con descaro y defiende o practica de forma descarada, impúdica y deshonesta, algo que merece general desaprobación. ¿Consideras correcta la actitud de Luis de Llano? Déjanos saber en los comentarios.